Hola hola mis preciosuras y mis chicos bellos como están bienvenidos a su canal gracias por acompañarme el día de hoy por aquí les vengo a compartir este hermoso diseño de uñas playeras uñas para este veranito esperando les guste y bueno pues comento que este es un diseño que voy a estar recreatando ya como ustedes lo estuvieron viendo en la portada de este vídeo ese es el diseño que vamos a estar realizando pues esperando les guste a mí me encantó por eso se los quise compartir así que pues vamos a comenzar aquí ya tenía yo mis uñitas previamente preparadas con una capita de acrílico cristal bien delgada en todas mis uñas naturales y pues aquí ya me encuentro poniendo este acrílico blanco de la marca de core este les platico que aquí yo tenía mi ventilador prendido apague mi aire acondicionado y quise prender el ventilador pero el ventilador me estaba secando las perlitas muy rápido pero bueno ahí yo trato de acomodarla muy bien para que no se me haga bola y pues la verdad mis chicos que ya se nos vino el calor hay que disfrutar de este veranito y bueno pues este mismo acrílico lo voy a estar poniendo en la uñita del dedo pulgar muy cuidadosamente para no tocar piel y el pincelito que traigo aquí es el número 8 de organi este siempre yo les muestro los productos que estoy utilizando pero a veces cuando no se los muestro pues les digo verdad que es lo que estoy utilizando y bueno pues miren ahí les muestro ya mis dos uñitas con este acrílico blanco aquí voy a estar utilizando este acrílico de la colección rose gold de fantasineos este es un acrílico que lleva por nombre rosa castilla y lo voy a estar poniendo en esta uñita y en la uñita del dedo meñique así que pues pongo muy cuidadosamente este acrílico para no tocar piel en caso de que toquemos piel hay que limpiar rápidamente para que el acrílico no se nos vaya a hacer piedra este es un acrílico muy bonito me encanta el tono miren aquí voy a poner otra perlita más y voy a bajar ese acrílico hacia punta y pues de la misma forma lo voy a estar haciendo en la uñita del dedo meñique y pues aquí les muestro ya mis dos uñitas en tono rosita miren aquí voy a estar poniendo este acrílico negro que yo realicé voy a tomar mi primer perlita ahí quito el exceso de monómero y pongo la perlita y la voy acomodando muy bien sin tocar piel y tratando de que nuestro trabajo se vea limpio ya que este acrílico en tono negro pues si es un poco sucio hay que tener mucho cuidado para no manchar mucho mis chicos así que pues si en caso de que manchemos hay que limpiar rápidamente para que nuestro trabajo se vea limpio y bonito miren ahí voy a poner un poquito más de acrílico que me hizo falta limpio muy bien y voy a poner un poquito más de acrílico en esta área de la cutícula inclino mi dedito hacia abajo y acomodo muy bien esa perlita y pues ahí ya quedó ahora sí vamos a encapsular muy bien todas las uñas con este acrílico glass de tones вот y y y y pues ahí ya les muestro como quedaron mis uñitas encapsuladas aquí les muestro que tuve un machucón y parece como si fuera un lunar pero bueno ahí está ese puntillo negro que no se me quita aquí ya le voy a dar con esta punta que es de cerámica le voy a dar muy suavemente en esta área de la cutícula esta punta es parecida a la que usa Max Estrada en sus videitos de él casi es parecida pero pues yo la compré en la página de Ebay ahí ustedes la pueden estar encontrando y bueno pues yo le doy muy suavemente con esta punta en esta área de la cutícula también le doy en la superficie aquí me salté el pasito donde le estuve dando cuadratura a las uñas estas uñitas son pues en un estileto y aquí ya para quitar rayaduras y filos debajo de las uñas le estoy dando con este buffer muy bien para quitar todas esas rayitas de las limas anteriores aquí sacudo el polvito y me lavo las manos para quedar libre del polvo y empezar a hacer esas palmitas y bueno pues miren aquí les muestro este gel que estuve comprando en la página de Ebay es primera vez que voy a estar utilizando este tipo de gel y déjenme decirles que me gustó muchísimo porque no se expande hacia los lados queda intacto ahí donde tú lo pones ahí queda y me gustó muchísimo compré otros tonos más y pues dije por qué no darle uso al tono negro a ver cómo es que funciona y la verdad pues sí me gustó muchísimo y bueno pues miren aquí ya estoy realizando el tallito de la palma que me quedó muy ancho es mi primer intento mis chicos ahí yo sigo haciendo pues esas ramitas de la palma no me gustó como quedó y pues lo quité aquí vuelvo a realizar el tallo de la palma y le hago sus ramitas este gel si mancha mis chicos mancha mucho ahí no sé si ustedes alcancen a apreciar donde yo limpie ya la uña no se ve muy blanca de esa área pero no pasa nada porque pues aquí estoy realizando esta palmita y pues miren ahí ya saqué yo las hojas de la palma aquí voy a estar haciendo este pasito para que la palma parezca palma y pues ahorita se las presento este pincelito lo encuentran en la página de ebay es un pincel triple cero y bueno pues miren así me quedó mi primer palmita aquí voy a estar realizando la otra palma y todavía no llevo a curar la otra palmita como les comento este gel no se expande queda intacto ahí lo cual nos da chance de trabajar a gusto y pues miren aquí les vuelvo a mostrar como estoy realizando esta palma yo una vez que la tengo así empiezo a sacar todos esos pelitos o esas hojitas que tiene la palma y pues miren así quedó me encantó y aquí les vuelvo a mostrar nuevamente podemos estar haciendo a cuatro o seis líneas así de esta forma miren aquí voy a hacer otra le saco las hojitas es súper fácil mis chicos yo sí batallé un poquito pero ya después le agarré la onda y ya me salieron mejor miren y ahí quedaron y pues las llevo a curar la lámpara por un minuto ya una vez que sale de lámpara mis chicos yo voy a estar pues poniendo este gel mate en todas las uñitas cubriendo muy bien los laterales y punta ya que pues el diseño original son en un acabado mate pero si a ti no te gustan las uñitas en un acabado mate pues les puedes poner el gel brillosito para que tengan brillo estas uñitas y también si le quieres poner algún cristalito también van a lucir muy bonitas pero pues yo se las comparto de esta forma así que pues miren ya una vez que yo pongo este gel las llevo a curar la lámpara por un minuto ya una vez que salen de lámpara miren nada más que hermosas se miran voy a poner aceite para cutícula para dar un ligero masaje miren nada más esta como luce y pues aquí ya les muestro como es que se ve este hermoso diseño playero esperando y les haya gustado esperando y me haya acercado al diseño original a ver mis chicos ahí comentenme como es que me quedaron estas palmas yo las veo muy bonitas muy hermosas me fascinaron así que pues nada mis chicos muchísimas gracias por haber estado aquí acompañándome si tú eres nuevo por este canal y no te has suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita que está aquí abajito para que cada vez que yo suba un video estés aquí acompañándome bueno me despido los quiero muchísimo y los veo en un próximo videito bye 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 Gracias por ver el video.